Hoy les quiero hablar de la primera membresía financiera hecha por migrantes y para los migrantes. ¿Quién se va a preocupar más por ti que la gente que ha pasado por los mismos trabajos que has pasado tú? Ellos se van a encargar de darte el apoyo, las herramientas y los recursos para que tú triunfes en ese país al que acabas de llegar. Ellos están ahí para ti, para ayudarte, para apoyarte, para guiarte en todo tu camino. Ellos son mis amigos de Mayority y por eso yo quiero que veas parte de toda su labor y de todo lo que hacen día a día para ti. Mi invitada del día de hoy es una gran actriz, un gran talento tiene, tuvo una gran responsabilidad al interpretar a Celia Cruz en su gran historia de vida, en la novela que se hizo en nombre de ella. Ella es Jamie Osorio. Jamie Osorio, bienvenida, bienvenida a Diez Minutos con Coto. Mi corazón, ¿cómo estás? Ay, Dios mío, muy bien. Gracias por recibirme, gracias por acercarte y pues por estos diez minutitos los agradezco mucho. Agradecido estoy yo porque yo vi Celia Cruz, la serie completa, ahí fue donde te conocí, como muchísimas personas también conocieron el gran talento que tienes y me imagino que fue una gran responsabilidad. Pero antes de entrar en esos temas de todo el profesionalismo y el talento que tienes, yo quiero saber, ¿quién era esta bebé? Qué lindo, ¿cómo tú tienes esas cosas? Ah, no sé, por ahí. Ah, bueno, ya es claro, yo misma la subí, caramba. Bueno, esa soy yo, esa es mi papá. Esta niña se veía muy linda así de niñita. Hoy eres una mujer preciosa, pero de niña tenías ya comportamientos de arte, de interpretación. Cuéntame un poquito. Yo creo que sí, siempre lo tuve clarísimo. No podría decir que esto es algo que me inventé. Esto, desde pequeña, yo creo que el hecho de que mis papás subiesen tomado el tiempo de pronto hacer conmigo lo que no pudieron hacer con mis hermanos, a la hora de estar presente, de disfrutarse cada momento. Entonces, ellos comenzaron a ser padres desde jóvenes. Entonces, pues yo era la muñequita. Cuando yo llegué, pues ya ellos tenían hijos mayores. Y pues yo era la muñequita y pues crecí dentro de un ambiente de amor, de armonía, de felicidad. Mis padres se aman, se respetan. Qué lindo. Y pues yo tengo eso. Y eso es lo que, ahora mismo, de hecho, estoy aquí en casa, justamente en este mismo lugar. Esta casa tiene como más de 50 años. Y aquí crecí con todos mis hermanos, crecí yo. Y pues para mí, estar en mi casita es como el regalo más grande. Muchísimas gracias por esos comentarios tan lindos. Y sí, la familia es lo primero y lo más importante. Cuando ya decides, Jamie, tomarte en serio, me imagino que después de la adolescencia, cuando ya te tomas y dices, esto es lo que quiero hacer en mi vida, quiero ser actriz, te encontraste con varios obstáculos, con varios nos. ¿Qué te decías a ti misma en esos momentos donde hubo puertas que no se abrieron? Mira, es algo bien extraño porque yo creo que desde antes de comenzar, yo siento que la carrera me escogió a mí, las oportunidades comenzaron a llegar, pero fue porque yo, antes de decir que yo decía esto, yo no voy a tocar puertas, mis puertas siempre estarán abiertas. Y yo me repetía eso. Y yo sentía que al decir eso, yo no estaba forzando ninguna oportunidad, sino que cuando se acercaba la oportunidad y llegaba, esa era la puerta que estaba abierta. Entonces, cuando yo comencé a hacer comerciales, a hacer cine en Puerto Rico, yo iba a todas las audiciones y en todas las audiciones quedaba. Era lo impresionante hasta para mí, porque yo no me preparé para ser actriz. Quien me conoce sabe que esto era un sueño hacia la música y que la actuación me fue dirigiendo. Por eso, es algo bien interesante, porque cada experiencia que llega a mi vida en la actuación es como comenzar de cero. Es poder aprender la técnica nuevamente a través de mi experiencia, más que voy aprendiendo durante el camino con el trabajo de otra persona. Y yo siempre me decía eso. No hay puertas cerradas, mis puertas siempre están abiertas. Y siempre quedaba en todas las audiciones de una de los primeros. Hubo una vez donde hice seis comerciales a la vez. Y en Puerto Rico, quien me conoce, sabe que hice unos cuantos así corriditos y decían, pero no hay más negritas aquí. Claro, pues yo llegué con esa actitud y con esa, de pronto, presencia o manera de ser, que siempre ha sido la misma. Bueno, no la misma, pero ha ido evolucionando, ¿no? No, pero eres muy natural y tienes una belleza muy linda y un gran talento. Que bien, entonces, tú eliges la música, ¿la actuación te eligió a ti? ¿Pudiera yo decirlo así? Así es, así es. Qué bueno, la actuación viene muy ligada a la música, al canto, obviamente, que cantas precioso, y al baile. Dime, ¿tú bailas también? También, claro que sí. Si eso lo traemos, mira, nosotros lo traemos en la sangre. ¿Quién ha creído en ti desde el momento cero? Creo que ya comentaste algo familiar, pero siempre hay una persona que cuando tú necesitas ese consejo, ese último granito de arena que te dice, vamos, ¿quién fue esa persona? Es increíble cómo a lo largo de mi vida yo he tenido personas que han creído en mí siempre. Yo te puedo hablar de mis amigas de la infancia, de la escuela, desde que tenía ocho o nueve años. Ellos han creído en mí desde siempre. Esas fueron las que se quedaban en casa a dormir, y nos juntábamos a ser las cantantes, y hacíamos baile, y nos inventábamos coreografías, y apagábamos las luces en el cuarto, y bailábamos en nuestro propio party. Empezando con esta, llegando entonces a la superior, entrando con nuevas amistades. Yo creo que en todas las etapas, en la universidad también, conocí gente que me vio cantando por primera vez, y estuvieron en ese momento en donde participé en ese concurso, y lo gané así como Celia, y tuve el apoyo de mis papás que estuvieron ahí, mis nuevos amigos. Fue como vivir esa experiencia a través de Celia nuevamente, y a la misma vez darme cuenta que siempre a mi alrededor he estado con personas que han creído en mi visión, y en mi proyecto, y en todas las cosas. Tengo tres elementos que siempre pregunto. ¿En qué cree Jamie Osorio? ¿En la suerte? ¿En el talento? ¿O en el trabajo duro? Tú decides si es uno, dos, tres combinaciones, lo que gustes. Sacamos el trabajo duro. Sacamos el trabajo duro, ¿sabes por qué? Porque nosotros somos los creadores de nuestro propio destino. Eso es lo primero. Yo diría que si estaba dentro del uno, dos, tres, cuatro, cinco mezclados, yo diría, soy la creadora de mi propia película, y yo soy la protagonista, yo soy la escritora, yo soy la directora, yo soy la ejecutiva, la productora ejecutiva, y el universo provee. Y si yo creo en Dios, eso también provee. Creo en Los Ángeles, que son los que permiten que esos milagros se puedan manifestar. Yo no me preocupo cómo yo voy a conseguir las cosas. Yo me preocupo por respirar, me preocupo por estar aquí ahora, disfrutar mi presente, y de pronto imaginar ese futuro, y soltarlo, y dejarlo ir. Y siempre fue así. Y no, no hay que matarse, no hay que matarse. Si las puertas están abiertas, no hay que estrellarse contra ellas. Siempre tenemos dos minutos antes de tomar decisiones. Y yo creo que haber crecido en un ambiente de amor, de armonía, me ha permitido tomarme el tiempo siempre antes de tomar una decisión. de hacia dónde voy, cómo voy, por qué quiero, y hacia dónde, para qué, por qué razón. Este es bien importante. Qué linda. Y tienes una gran bendición y un gran camino todavía muchísimo por seguir, porque eres jovencita y preciosa. Gracias. ¿Qué sacrificio has hecho en orden de lograr tu sueño? Sacrificio. Mira, cuando yo empecé esto, yo pienso en la palabra sacrificio, y yo digo, ay, esa palabra es demasiado grande. Sacrificio suena como a yo volverme mal a ti. Yo creo que hay una cosa que es un intercambio. Para mí, yo siempre he sido bien positiva. Yo creo que eso ha sido lo que me ha permitido. Me encanta. Seguir caminando, gracias. Seguir caminando para yo poder ver que depende de cómo yo lo quiero ver. Hay cosas que tengo que dar a cambio. ¿Y qué cosas estoy dispuesta a dar, no? Entre ellas está el perderme, el crecer, mis sobrinos, el poder estar con mi familia cercana. Quien conoce la cultura puertorriqueña sabe que nosotros los boricuas somos bien unidos, conectados con la familia. Tú lo sabes, ¿no? Y sabes que nosotros, aunque no hagamos nada, aunque estemos en casa de mami, estamos bien, y estamos todos, aunque no estamos allí, y así pasamos el fin de semana, o por lo menos siempre buscamos la manera de estar en familia. Y pues para mí el separarme de eso, encontrar mi independencia, entender que esto es un camino donde tengo que tener 20 ojos, aprender por mi propia cuenta también, preguntar, saber qué está malo, decir, mira, no lo sé, pero estoy dispuesta a aprender. Eso yo creo que ha sido la mejor herramienta que siempre he podido decir a la hora en que me encuentro en un aprieto, porque quizás no tengo la experiencia, porque así fue en todos mis proyectos en un inicio. Cuando yo hice la Made in Manhattan, yo nunca había hecho una novela. Cuando yo había hecho Fast and the Furious, yo nunca había hecho cine. Cuando yo hice mi primera, o sea, todas las cosas que he hecho, mi primer musical, que fue el que hizo que la gente me viera como cantante y actriz en Puerto Rico, fue uno de los más grandes. Y yo digo, cada paso que yo he dado en esta carrera, es como si yo ya me hubiese puesto de acuerdo allá arriba y yo lo hubiese escrito. Y yo me tomé el tiempo en mi adolescencia de escribirlo y de recordarlo y de caminar hacia eso. Y yo siento que todas esas cosas están puestas ahí. Por eso, compararme, de pronto ser dura conmigo misma, yo creo que ese es un sacrificio, o si hay algo de lo que yo digo contra, yo pude haber sido menos dura conmigo misma. Porque a veces se nos pasa esa dulzura que podemos tener hacia nosotros mismos y es la que hace que podamos intentarlo nuevamente con amor y con más fuerza, porque si las cosas no salen. Dice, ¿cómo tú sentiste ese momento y qué significó para ti, Celia? ¿Por qué te lo estoy formulando desde Celia? A pesar de que eres una actriz y has tenido muchísimos proyectos importantes, porque yo provengo de Cuba, y el ícono más grande musical, la artista más universal, es Celia Cruz. ¡Ey! Gracias. Lo recibo con tanto amor, porque esa era de las cosas que a veces más me podía asustar o meterse en mi cabeza. La gran responsabilidad. Exactamente. Yo decía, siempre he tenido la cosa de escuchar mis pensamientos y decir, ok, ¿qué va a pensar la gente? Bueno, van a pensar, porque empecé a escuchar también comentarios de los demás y decían, ay, ella es muy bonita para ser Celia. Ay, pero es que ella no es cubana. Ay, pero aquello. Ay, pero muy blanquita. Decían que ella era muy blanquita. Lo que pasa es que si uno pasa mucho tiempo en un estudio, uno se empieza a blanquear. Yo vengo de una isla donde yo salgo el pato y cojo un sol. ¿Qué pasa? Que yo sabía que habían pensamientos que no me estaban permitiendo disfrutarme el proceso. Y de la única manera en que yo podía transmitir esa verdad para que ese personaje fuera así, era yo viviéndolo internamente. Y específicamente en ese lugar, en ese momento, fueron de las primeras escenas que nosotros grabamos en conjunto y que yo grabé en general, que filmamos. Para mí fue recordar que justamente hace 10 años yo estoy ganando el primer lugar del Festival de la Voz mirando para el lado pensando que la que estaba al lado mío era la que iba a ganar. Yo tenía en mi cabeza que yo no tenía nada que hacer allí. A mí me temblaron las piernas. Así me sentía. Y yo desde ese momento, cuando escuché el Celia, yo siempre era como que no, no me lo creo. No, no me lo creo hasta que yo no llegue a Colombia. No me lo voy a creer hasta que no me caracterice como Celia. No me lo voy a creer. Y entonces siempre era como que no, 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 no. Todavía no, todavía no. Pero cuando yo caí en ese momento recuerdo que mis amigos, los de la universidad empezaron a gritar Jamie, Jamie, no, 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 no. Yo me acuerdo que cuando terminamos de filmar esta escena yo entré como como no nada. Yo creo que ahí fue cuando llegó todo. El poder decir soy yo la misma que hace 10 años y estaba soñando con un momento similar pero sin saber qué iba a ser a través de Celia. Saber que que la oportunidad de Celia llega a mí porque yo estoy en una casa cantando una canción de Celia porque la novela que estoy participando mi personaje le hace tributo a Celia Cruz. Que mi personaje le tiene un altar. Estamos hablando de que esto en el 2012. Celia, las audiciones fueron en el 2014. O sea, cómo ella a lo largo de mi vida me ha ido acompañando y ha sido una energía a la que yo siempre he visto como como eso, como un ícono. Es decir, a como ella. Yo quiero ser como ella porque ella es única. ¿Y por qué ella es única? Y tan pronto yo empecé a estudiarla me di cuenta que teníamos un montón de cosas similares. Por ejemplo, este personaje utiliza lentes. Yo utilicé lentes hasta el 2013 que fue justamente antes de comenzar el proyecto de Celia que me me operé la vista. y ese ha sido un regalazo el yo poder ver todo en High Definition y Celia Osa Valente Celia estudió educación al igual que yo. Yo estaba básicamente en mi último año de práctica cuando yo comencé todo lo de la música y el teatro. La maestra cuando yo canto el himno de Puerto Rico y la borinquena el himno de Puerto Rico y preciosa la maestra de práctica me dice yo no te veo a ti siendo maestra. Pero yo de otra forma pero yo recuerdo esos momentos en donde la vida me fue dando como pequeñas claves de que esto podía pasar en el futuro. Qué linda mi corazón. Muchas gracias. Solo me falta pedirte un consejito para esas personas que están en búsqueda de cumplir sus sueños y que no han visto todavía el camino. Conózcanse conózcanse amense como si fueran el regalo más grande que tiene este planeta. Reconozcan dentro de ustedes desde ahora desde antes que suceda todo lo que sus corazones desean reconozcan desde ahora que ya lo son que ya lo tienen que son merecedores que que podemos perdonar que podemos cambiar que podemos ser sutiles con nosotros mismos que podemos perdonarnos a nosotros mismos por nuestros errores porque muchas veces esas son las cositas que se nos meten en el medio a la hora de nosotros lograr un objetivo que antes que antes de que ocurra siempre van a venir pensamientos que van a detenerte pero tú no eres tus pensamientos tú no eres tan siquiera tus emociones tú eres tú eres lo que eres y mientras más tú puedes amar eso que está dentro de ti mientras más tú puedas integrar tu pasado porque no es olvidar el pasado no es cortar el pasado es transformarlo es resignificarlo es utilizar cada obstáculo como motor para seguir caminando y entender que ese obstáculo está ahí para que yo pueda ver quién soy realmente y qué es lo que vengo a hacer y tan pronto yo entiendo dentro de mí qué es lo que vengo a hacer porque nadie lo hace como yo porque es lo que más feliz me hace porque este es mi esta es mi alegría yo podría vivir haciendo esto aunque no me paguen pero esto es lo que a mí me gustaría hacer todos los días pedir que no estamos solos pedirle al universo pedirle a Dios si crees en Dios en lo que sea que llena tu corazón que te haga sentir que existe algo más allá crees crees en tus milagros crees que tú tienes el potencial de lograr todo eso que te propones porque viniste aquí eres la expresión más grande más hermosa del espíritu y el espíritu no podría irse sin experimentar todas las cosas que tú tienes para él así que vive cada momento cada día a día como si ya tú fueras eso que tanto tú deseas que tu que tu cabeza al acostarte a dormir sienta que ya lo lograste que no necesitas ver que el destino el final del camino es en donde está la felicidad no la felicidad está aquí la felicidad está ahora con lo pequeño con lo poquito que puedo hacer hoy un día a la vez pasito a pasito suavecito conmigo y y confiar que todas las puertas están abiertas es más no existen puertas no existen puertas no existe nada que te detenga te destines tú y tus pensamientos y crea los más bellos imagina los finales más hermosos los cierres más hermosos los ciclos que se cierren de la manera más más bella en tu cabeza aunque quizás no haya sido así pero que que cualquier cosa que te dé paz y que te dé calma es la que va a hacer que cada día a día sea mejor qué buen consejo no estoy recibiendo mucho consejo pero déjame decirles tienes un consejazo por Dios que me salió del corazón que me salió del corazón qué gran motivadora Jamie me has hecho emocionar corazón muchas gracias por motivar por acceder a estos 10 minutos por ser tan linda persona porque eres bella mujer eres preciosa pero por dentro está una belleza enorme y un perro que me tiene loco de amor también chola cuinco está aportando también porque por lo general me la hace tan difícil qué edad tiene Jamie tiene 3 meses ah bueno ok ya 3 meses 3 meses ay Dios mío muchas gracias corazón deseándote lo mejor sé que que has tenido proyectos maravillosos y que los mejores están por venir ya estarás compartiendo por ahí muchos de los que vienen y estaremos nosotros para apoyarte como siempre muchas gracias gracias por esto que tengas un maravilloso día gracias por todo gracias Mayan Blend es un blend es un blend que tiene Mayorga Organics para ustedes es mi favorito porque es una mezcla entre Honduras Guatemala y México es un medium roast es un tiene un olor impresionante el café orgánico se me cayó el café al piso después lo recojo el café orgánico de Mayorga la calidad de Mayorga es algo de lo que yo les he estado hablando a ustedes hace tiempo porque es impresionante todo eso lo orgánico lo rico lo que sabe mejor lo que sabe a lo que tiene que saber lo que huele rico al café delicioso es el de Mayorga yo les recomiendo mucho que vayan a su página web y que prueben los productos sobre todo si yo te doy el código ALDRIN25 que tendrás un 25% de descuento en la página web ve Mayorga Organics te da café te da opciones también de frijoles chia seeds quinoa blanca quinoa tricolor todos sus productos son completamente orgánicos Mayorga Organics déjame ir a limpiar que se me cayó el café y